Queremos informar que la empresa social del estado Barranca Bermeja en el centro de salud Castillo se encuentra en la actualidad prestando todos los servicios correspondientes a la baja complejidad con el fin de fortalecer los servicios que se ofrecen en urgencia estos se concentrarán en el centro de salud Danubio en el cual contamos con un consultorio de triaje, dos consultorios de urgencia, sala de procedimientos menores una amplia sala de observación y a su vez servicios también habilitados de hospitalización para niños, para mujeres y para hombres complementándose con laboratorio clínico estamos ya socializando con líderes de la Comuna 4 y sus habitantes estas acciones las cuales van a permitir a su vez fortalecer todos los servicios ambulatorios del centro de salud Castillo como son adicionar un tercer médico para la consulta externa y continuamos con el servicio de odontología, de vacunación, citología todas las actividades de promoción y prevención, toma de muestras y continuamos también con el servicio de farmacia en la empresa social del estado Barranca Bermeja pensamos en la salud y en la mejora continua de los servicios hacia los usuarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!